¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional ayudándote a lograr lo que quieres y a despertar el sueño en cualquier área mucho más rápido. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo es fundamental para que día a día avances mucho más en la dirección que realmente quieres y para que todas tus relaciones contigo mismo y con los demás mejoren y que no se estanquen y que no retrocedan. Entonces, el tema del cual vamos a hablar es un tema que ya he abarcado en otros videos sin embargo, siendo un tema que creo merece mucha más atención y siendo algo que creo merece que todos nosotros, tanto tú como yo seamos mucho más conscientes de ello y que lo practiquemos mucho más por eso quiero compartírtelo nuevamente a ti en este video y compartírmelo a mí mismo también porque sé que es algo que yo personalmente tengo que mejorar muchísimo todos tenemos que mejorarlo muchísimo, la mayoría de la gente y el tema es acerca del hábito que creo es de los más importantes que podemos practicar día a día, momento a momento, si no es que el más importante y es el hábito de aprender a influenciar tus propias emociones de aprender a influenciar cómo te sientes momento a momento porque sé que tanto tú como yo hemos tenido la experiencia donde alguien dice algo alguien hace algo o algo sucede e inmediatamente nos sentimos de forma muy diferente la manera en la que nos sentimos cambia, nos sentimos ya mucho más estresados frustrados, enojados, decepcionados, hartos, cansados, tristes, etc. y todo porque aparentemente alguien dijo algo, alguien hizo algo o algo sucedió y por ello pensamos que nos estamos ahora sintiendo de la forma en la que no nos queremos sentir y cuando nos sentimos de esa forma tan negativa lo que ocasiona es que reaccionemos hacia ese alguien o hacia ese algo o hacia alguna situación de una forma que únicamente perjudica nuestra relación sea cual sea con esa persona o nuestra relación con tu mascota o nuestra relación con tu carrera o nuestra relación con sea lo que sea cuando reaccionas por enojo, por estrés, por frustración, por cansancio generalmente si no es que siempre va a resultar en que la relación que tienen retroceda en que la relación que tienen sea lastimada y en que la relación que tienen simplemente no crezca y se mantenga ahora sí que no se mantenga, más bien realmente tenga muchas fracturas especialmente porque tú no fuiste lo suficientemente consciente en ese momento y es lo que quiero que hablemos si no somos lo suficientemente conscientes en ese momento de qué es lo que realmente está sucediendo de por qué alguien dijo algo, de por qué alguien hizo algo o de por qué algo sucedió lo más normal es que reaccionemos y cuando reaccionamos los resultados son negativos cuando respondemos de forma consciente los resultados van a ser muy positivos y muy productivos entonces eso es lo que queremos responder de forma consciente mucho más y reaccionar inconscientemente mucho menos no importa qué esté sucediendo a tu error no importa qué vaya a suceder no importa si otra vez alguien hizo algo o dijo algo o algo sucedió nuevamente porque generalmente nos estresamos y nos frustramos y nos enojamos cuando algo vuelve a suceder cuando algo sucede por la décima vez o por la vigésima o trigésima o cuatrigésima vez porque sentimos que por más que hemos hecho eso sigue sucediendo y nos sigue molestando y eso hace que nos sintamos como no nos queremos sentir sin embargo la realidad es que eso no sucede al menos que tú sigas reaccionando de la misma manera lo que te molesta tanto al final del día no es eso que sucede sino tu reacción hacia eso y lo sabes lo que queremos es aprender a no reaccionar tanto y aprender a responder inteligente mucho más aprender a responder de forma consciente y para hacer eso tenemos que hacernos tres preguntas pregunta número uno ¿qué es bueno acerca de esto? número uno pregunta número dos ¿qué puedo aprender acerca de esto? y pregunta número tres ¿cómo puedo usar esto de aquí en adelante en mi favor? nuevamente pregunta número uno ¿qué es bueno acerca de esto? aunque parezca algo malo aunque parezca algo negativo aunque parezca algo difícil de entender o difícil de aceptar ¿qué es bueno acerca de eso? si no podemos contestar esa pregunta no vas a poder sentirte como te quieres sentir nunca vas a tener el control de tu vida nunca vas a tener el control acerca de lo que sucede o no sucede en tu vida y nunca vas a tener el control acerca de cómo te sientes esa es la pregunta número uno que tienes que responder y que tienes que encontrar esas respuestas dentro de ti ¿qué es bueno acerca de esto? y te lo preguntas en ese momento ok, yo sé que es una situación difícil yo sé que es incómodo yo sé que no quiero que eso siga sucediendo yo sé que es algo que me cansa yo sé que es algo que me harta o que me frustra o que me estresa o que me enoja, etc. pero ¿qué es bueno acerca de esto? si hubiera algo bueno acerca de esto ¿qué sería? te lo preguntas lo suficiente y te garantizo tu mente va a encontrar la respuesta pregunta número dos ¿qué puedo aprender acerca de esto? y no solamente ¿qué puedo aprender acerca de esto? sino ¿qué puedo aprender acerca de esto? que no involucre echarle la culpa a otras personas que no involucre criticar a otras personas que no involucre hacer menos a otras personas sino que exclusivamente tenga que ver conmigo con lo que yo tengo que mejorar con lo que yo tengo que aprender con formas en las que yo puedo crecer y ser mucho más consciente como persona como ser humano como hombre como mujer como hermano como hijo como papá como mamá, etc. y pregunta número tres es ¿cómo puedo utilizar esto de aquí en adelante? y no va a ser fácil es un hábito que tenemos que entrenar y que crear entonces cada vez que algo suceda que suele molestarte que suele hacer que reacciones y que te enojes y que grites y que te golpees mental y emocionalmente a ti mismo y quizás también a la otra persona cuando algo así suceda y no solamente con personas a mí me pasa por ejemplo con mis mascotas como sé que no me van a responder como sé que no van a reaccionar en contra de mí generalmente mi enojo lo sacó con mis mascotas y no se vale porque aunque es cansado que sean repetitivos en ciertas acciones que hagan lo mismo y lo mismo pues yo también estoy haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo sucede en tu vida entonces en lugar de decir ¿por qué otra vez? pues pregúntate ¿por qué otra vez yo estoy reaccionando de esa manera? ¿por qué otra vez yo estoy dejando que mi mente me controle en lugar de yo controlarla? no dejes que tu mente te utilice a ti tú utilízala a ella espero este video te sirva aplícalo recuerda prácticalo siempre que algo que suceda que suele enojarte que suele hacerte reaccionar que suele sacar esas partes de ti que no te gustan que te incomodan esas partes de ti que al final te hacen sentir peor siempre que algo de eso suceda con alguien o con algo tómate un segundo tómate cinco o diez segundos el tiempo que necesites para respirar y para tú tomar el control de tu mente porque en ese momento tu mente quiere tomar el control porque la mente lo que al final del día quiere es sentirse en control y entonces va a querer reaccionar lo antes posible tú tienes en ese momento que decir ok yo sé que es una situación difícil yo sé que ya he pasado por esto muchas veces sin embargo yo sí tengo el control de mi vida y tengo el control de influenciar mis emociones y la manera en la que me siento y yo sé que es algo que me incomoda y algo que no me gusta sin embargo si hubiera algo bueno acerca de esto ¿qué sería? y te lo preguntas y encuentras la respuesta e inmediatamente te vas a sentir mucho mejor pregunta número dos si puedo aprender algo acerca de esto que no involucre culpar a otros y que no involucre criticar a otros o hacer menos a otros y que sea exclusivamente acerca de cómo puedo yo mejorar y cómo puedo yo crecer ¿qué sería? y pregunta número tres ¿cómo puedo utilizar esta experiencia a mi favor de aquí en adelante para que mi relación con él o con ella sea mucho más fructífera? hace esas tres preguntas yo sé que hemos visto esas preguntas anteriormente sin embargo quería ponerlas en este escenario en particular donde solemos reaccionar háztelas prácticalas entrénalas vuélvelas un hábito si ese es el único hábito que empiezas a practicar día a día te garantizo va a ser suficiente para que todo lo demás se empiece a dar de forma muy natural porque entonces vas a tú tener el control de cómo te sientes y vas a sentirte mucho más pleno mucho más relajado mucho más feliz mucho más orgulloso de ti y cuando empiezas a hacer eso vas a notar que las cosas que antes te molestaban ya no te molestan tanto y naturalmente el universo la vida y Dios se dan cuenta que ya aprendiste las lecciones que tenías que aprender con eso y naturalmente deja de suceder haz un día increíble comparte el video con alguien que sabes le puede ayudar rockea y hablamos pronto con un día y 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